Detrás de algunos animales esconden historias muy tristes. Esto es lo que le ha ocurrido a Duny, un primate de 7 años... ...que ha sido entregado al zoo de Oviedo hace un mes... ...después de haber vivido desde que tenía unos meses... ...en una familia que se deshizo de él porque adquirió un perro. La anterior dueña de Duny lo adquirió de manera ilegal... ...cuando sólo tenía unos meses de vida. Lo trataba como si fuera un humano, baños diarios, colonia y pañales... ...paseos con arnés e incluso un sitio a la mesa en las horas de comer. Pero su contacto con el exterior era sólo el que veía desde la terraza. Cuando su dueña se compró un perro hace un mes... ...pensó que no se llevaría bien con el primate y lo trajo aquí. Duny llega con una correa, un arnés y un pañal, un dodotis puesto. Llega de la mano de su dueña que lo trajo de española... ...pero de otra parte fuera de Asturias y vino con la correa. Un domingo después de hablar con la dueña durante dos meses... ...se decidió al final a traerlo a nuestras instalaciones. Se llega así con dodotis, muy lavado y con cara de pena... ...como ya pudisteis ver antes. Ahora necesita atención las 24 horas del día. Sobre todo, compañía, hasta hacer esa transición... ...de pasar a relacionarse con otros primates. Había comportamientos que eran de primate... ...otros comportamientos eran de humanos. Había muchos gestos que eran imitaos... ...porque ellos sobre todo copian muchos comportamientos... ...tanto en la vida salvaje como en la vida en cautividad. ...entonces había muchos comportamientos de humanos... ...el posarse las manos así encima de la mesa... ...como solemos hacer a veces nosotros... ...el apoyar los codos en la cara... ...esa mirada profunda y triste... ...había muchos comportamientos de humanos... ...pero también había muchos otros de primates... ...que son los que tenemos que fomentar ahora. Duny ya ha hecho amistad con otro macaco... ...se pasan el día acicalándose. También su dieta ha cambiado. ¿Es lo más adecuado darle a un primate o a un mono... ...lo que estamos comiendo nosotros? En la mayoría de los casos no. El animal pues va a estar bien, ¿por qué no va a estar bien? Pero a medio o largo plazo pues pagará las consecuencias... ...de comer guisos, etcétera, etcétera. No se alimentan de eso, se alimentan de otras cosas. Entonces aquí la dieta lo que fuimos haciendo es... ...cambiar la dieta paulatinamente. Al principio no la rompimos... ...porque en un test que tenemos hecho por su dueña... ...nos dice de qué se alimentaba el animal. Seguimos esas pautas durante dos semanas... ...y poco a poco fuimos quitándole esas pautas... ...y dándole las que nosotros tenemos... ...que desde luego son más adecuadas. La tenencia de primates por particulares está prohibida. Desde el año 94 la legislación impone sanciones... ...a partir de 18.000 euros.